La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 22 de noviembre del 2021, lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario, del común de un mártir, Salterio II. Hoy celebramos la memoria de Santa Cecilia, virgen y mártir. El culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma una basílica el siglo V, se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, en el que es ensalzada como ejemplo perfectísimo de la mujer cristiana, que abrazó la virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo. También se le pide intercesión por los músicos. Oficio de lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Himno, testigos de amor, de Cristo Señor, mártires santos. Rosales en flor, de Cristo el olor, mártires santos. Palabras en luz, de Cristo Jesús, mártires santos. Corona inmortal, del Cristo total, mártires santos. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Antífona del Salmo 30. Primera estrofa. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes. Pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Antífona del Salmo 30. Segunda estrofa. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor recae con las penas. Mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos. La irrisión de mis vecinos. El espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo las burlas de la gente. Y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Señor, líbrame de los enemigos que me persigen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Antífona del Salmo 30, tercera estrofa. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Bendito el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amad al Señor fieles suyos, el Señor guarda sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Enseñame Señor a caminar con lealtad, porque tú eres mi Dios y Salvador. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos del 16 al 36. Futuro restablecimiento material y espiritual del pueblo de Dios. En aquellos días, el Señor me dirigió la palabra y me dijo, Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su conducta y con sus malas obras. Como sangre inmunda fue su proceder ante mí. Entonces derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, y por haberlo contaminado con sus ídolos. Los separcí por las naciones, y anduvieron dispersos por los países. Según su proceder y sus malas obras, los juzgué. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, pues decían de ellos, Estos son el pueblo del Señor, han tenido que salir de su tierra. Entonces, tuve consideración de mi nombre santo, profanado por la casa de Israel, en las naciones a donde fue. Por eso, di a la casa de Israel, esto dice el Señor. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros, en las naciones a donde fuisteis. Mostraré la santidad de mi nombre ilustre, profanado entre los gentiles, que vosotros profanasteis en medio de ellos. Y sabrán los gentiles, que yo soy el Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellos, por medio de vosotros. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificará, de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de vuestras inmundicias, llamaré al grano, y lo haré abundar, y no os dejaré pasar hambre. Haré que abunden los frutos de los árboles, y las cosechas de los campos, para que no os insulten los gentiles, llamándoos muertos de hambre. Al acordaos de vuestra conducta perversa, y de vuestras malas obras, sentiréis asco de vosotros mismos, por vuestras culpas y abominaciones. Sabedlo bien, no lo hago por vosotros, oráculo del Señor. Avergonzaos y sonrojaos de vuestra conducta, casa de Israel. Esto dice el Señor, Cuando os purifique de vuestras culpas, haré que se repueblen las ciudades, y que las ruinas se reconstruyan. Volverán a labrar la tierra desolada, después de haber estado baldía, a la vista de los caminantes. Y los pueblos que queden en vuestro contorno, sabrán que yo, el Señor, reedifico lo destruido, y planto lo arrasado. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Responsorio, Les arrancaré el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que sigan mis leyes, y así sean ellos mi pueblo, y yo sea su Dios. Les daré un corazón íntegro, e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Para que sigan mis leyes, y así sean ellos mi pueblo, y yo sea su Dios. Segunda lectura De los comentarios de San Agustín, obispo, sobre los salmos. Cantad a Dios con maestría y con júbilo. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo. Despojaos de lo antiguo, ya que se os invita al cántico nuevo. Nuevo hombre, nuevo testamento, nuevo cántico. El nuevo cántico no responde al hombre antiguo. Solo pueden aprenderlo los hombres nuevos, renovados de su antigua condición por obra de la gracia, y pertenecientes ya al nuevo testamento, que es el reino de los cielos. Por él suspira todo nuestro amor y canta el cántico nuevo. Pero es nuestra vida, más que nuestra voz, la que debe cantar el cántico nuevo. Cantadle un cántico nuevo. Cantadle con maestría. Cada uno se pregunta, ¿cómo cantará a Dios? Cántale, pero hazlo bien. Él no admite un canto que ofenda sus oídos. Cantad bien, hermanos. Si se te pide que cantes para agradar a alguien entendido en música, no te atreverás a cantarle sin la debida preparación musical, por temor a desagradarle, ya que él, como perito en la materia, descubrirá unos defectos que pasarían desapercibidos a otro cualquiera. ¿Quién, pues, se prestará a cantar con maestría para Dios, que sabe juzgar del cantor, que sabe escuchar con oídos críticos? ¿Cuándo podrás prestarte a cantar con tanto arte y maestría que en nada desagrades a unos oídos tan perfectos? Más he aquí que él mismo te sugiere la manera como has de cantarle. No te preocupes por las palabras como si éstas fuesen capaces de expresar lo que deleita a Dios. Canta con júbilo. Este es el canto que agrada a Dios, el que se hace con júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con júbilo? Darse cuenta de que no podemos expresar con palabras lo que siente el corazón. En efecto, los que cantan, ya sea en la ciega, ya sea en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras que manifiestan su alegría, pero luego es tan grande la alegría que los invade que al no poder expresarla con palabras prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo. El júbilo es un sonido que indica la incapacidad de expresar lo que siente el corazón cantar. Y este modo de cantar es el más adecuado cuando se trata del Dios inefable. Porque si es inefable, no puede ser traducido en palabras. Y si no puedes traducirlo en palabras y, por otra parte, no te es lícito callar, lo único que puedes hacer es cantar con júbilo. De este modo, el corazón se alegra sin palabras y la inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocablos. Cantadle con maestría y con júbilo. Responsorio Responsorio Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Te aclamarán mis labios, Señor. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre ¡Oh, Altísimo! Te aclamarán mis labios, Señor. Oremos. Acoque con bondad nuestra súplica, Señor. Y por intercesión de Santa Cecilia, dígnate escucharnos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Gracias.